Mes dieciocho, aniversario, gracias a Dios y a ti, somos la disco más concurrida del Paraguay Twins Bar, la mejor disco de Paraguay El viernes cuatro de diciembre, entramos en el mes aniversario y sos nuestro invitado de lujo Brahma presenta al MC más solicitado del Brasil En la mejor disco del país, MC Tota MC Tota, desde este año Con lo mejor del funky mundial, ven con tus amigos a pagar una velita más In Session, los más importantes del Paraguay, su majestad DJ Ricardo Romero Y el más importante, DJ Fer Aston ¿Querés joda? Vení a Twins Últimos camarotes al Whatsapp 0973-551-411-510-890 Aquí, todos los días, son sábado